Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy os traigo un ratón de la compañía Satechi, válido tanto para equipos Windows, MacOS e inclusive iOS o iPadOS. Así que si queréis saber más sobre este ratón inalámbrico, tomar asiento, que comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ratón es el modelo M1 Wireless, el cual dispone de conectividad Bluetooth 4.0, permitiendo un mayor flujo de datos y por tanto una mayor sensación de fluidez a la hora de trabajar con él, además de que permite ser usado hasta unos 10 metros de distancia de nuestro equipo actual. Con respecto a su batería, esta permite ser recargada por vía USB-C, por lo que evitamos la molestia de estar siempre usando pilas. Este ratón está construido en aluminio, con lo que su peso ronda aproximadamente los 175 gramos, aproximadamente siendo unos 75 gramos más pesado que el Magic Mouse 2. En relación al diseño, es curvo y ergonómico y se adapta tanto a usuarios diestros como zurdos sin ningún tipo de problema. Se puede adquirir en varios colores. En color gris espacial, como es este, también en color plata, oro y oro rosa, con lo que es un complemento ideal para cualquier equipo de la compañía Apple. Así que podemos adquirirlo de una forma completamente personalizada según el color de nuestro portátil. Pero como comentaba al principio del vídeo, no solo es compatible con equipos portátiles como los Macbook, Macbook Pro o los Macbook Air, o inclusive los estacionarios como los Mac Mini, los iMac o los Mac Pro, sino que también es compatible con los iPad y con los iPad Pro, así como los iPhone desde la versión iPhone X en adelante, siempre y cuando utilicen como mínimo iOS 13 o superior. Asimismo, también es compatible con otros dispositivos como pueden ser los Chromebook, las Microsoft Surface, HP e inclusive algunos dispositivos basados en el sistema operativo de Android. Ahora bien, ¿cómo conectamos el ratón a nuestro equipo? Muy sencillo. Para ello colocaremos el ratón M1 en modo emparejamiento y desde el equipo seleccionaremos el dispositivo para que éste se vincule y quede de esta forma enlazado y así pueda ser usado. El precio de este dispositivo ronda aproximadamente los 35€, siendo un precio bastante razonable para un ratón de altas prestaciones como es éste. Para todos aquellos que estéis interesados en este tipo de ratón, os dejo un enlazo en la caja de comentarios para que podáis acceder directamente a este producto. Y bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. De ser así, no olvidéis dar like al vídeo, suscribiros al canal, activar las notificaciones y así no os perderéis mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!